Ataques psíquicos o parálisis del sueño en llamas gemelas. Esto va a ser una traducción de un artículo del blog Twin Flame Union 717.com Bueno, me ocupo de este tema y me ocupé de buscar más información a raíz de estos últimos tiempos, como lo comenté en una de mis lecturas. He estado recibiendo mucho ataque psíquico durante el sueño, de ese tipo parálisis del sueño, del tipo escalofríos en el día, pero no de los escalofríos bonitos, sino justamente los que son feos. Los que te hielan la sangre, esos muy feos. Y he hecho de todo tipo de protección, he hecho de todo y es como que está mucho más frecuente el tema. Averiguando, vi algo en Mindalia sobre ataques psíquicos más o menos y lo que escuché tiene que ver con el tiempo del eclipse este mes de abril. Creo que fue el 20 de abril, el eclipse en adelante es como que las energías de primera y segunda dimensión, que son donde están los bajos astrales, es como que está todo como muy alborotado. Y entonces es muy posible que las personas más sensibles sintamos mucho más los ataques o sintamos esa presencia negativa. Incluso haciendo protección, que igualmente es importante, igualmente jamás hay que rendirse a hacer protección. Entonces quise buscar también, aparte, la relación con la conexión de las llamas gemelas, que posiblemente seamos un blanco mucho más buscado. Y encontré este artículo del blog Twin Flame Union 717 y eso estoy ahora a punto de traducirles porque realmente me dio varias respuestas a cada duda que yo tenía. Entonces yo creo que es posible, más bien estoy como segura que muchos de ustedes pueden estar pasando por temas así y que les va a ser útil. Entonces vamos a comenzar con la traducción de este artículo que se llama En signos de pregunta, llamas gemelas, ataques psíquicos o parálisis del sueño. Lo que dice el artículo es que vamos a profundizar en los aspectos de ambos temas. Sobre mi investigación, dice la autora, y teniendo mis propias experiencias, lo que concluí es que ambos tienen experiencias muy similares con diferente terminología. Lo desglosaré para que disiernas si alguna de las experiencias que te encuentras es una de ellas. Al tratar con muchas personas del colectivo de llamas gemelas a diario, lo que descubrí es que muchos tienen experiencias similares con ligeras variaciones. Naturalmente, si bien en este artículo vamos a dar una descripción general de ambos temas, estas experiencias variarán según el individuo. Una cosa que todos aprendimos ahora es que a medida que las llamas gemelas pasan por un proceso de ascensión masiva, también son más susceptibles a la energía negativa. Esta es la razón por la que las técnicas de limpieza diaria ayudan a mantener una frecuencia vibratoria mucho más alta. La luz amarilla de la fuente dorada junto con la llama violeta es beneficiosa para todas las llamas gemelas. Úsala para protección, limpieza de karma y corte de lazos energéticos negativos. Y nos da una descripción de una especie de pequeña visualización y dice tomar tres respiraciones largas y profundas, sostener y soltar. Llamar a la luz dorada desde arriba de la fuente y rodeate a ti y a tu gemelo en una bola de luz dorada. Pídele a tus ángeles que bañe de luz todas las esquinas. Invoca al maestro Saint Germain para que traiga los rayos violetas para rodearlos a ustedes y a su llama gemela. Permite que la energía de la llama violeta lo llene a ambos por completo. Pídele a la energía de la llama violeta que transmute cualquier energía negativa y karma en luz de la fuente. Otros métodos. Limpieza diaria con sal. La sal es una gran fuente de energía depurativa. Las limas o limones absorben la energía negativa. Escuchar al menos uno de los mantras u oraciones espirituales favoritas para cada uno al comenzar el día. Hacer que suene de fondo para purificar la vibración de tu espacio vital. Después de todo es un santuario donde te relajas después de un día ajetreado. Y Youtube tiene muchos de los cuales puedes seleccionar. Bebe mucha agua para poder eliminar las toxinas de tu sistema. Usa limas o limones para que el agua sepa mejor si no te gusta el sabor del agua misma. Muchos usan pepino cortado que es muy hidratante ya que contiene electrolitos naturales. Encender incienso o velas siempre rejuvenece el espacio cristales y cómo puedes incorporarlos en tu proceso de sanación día a día. Usa estos cristales para proteger la energía. O sonidos de mantras son muy efectivos y poderosos. Crea un altar espiritual donde puedas conectarte con la fuente quien quiera que sea para ti. No tiene que ser algo dramático. Usa tu imaginación creativa después de todo. Esto es un viaje espiritual hacia la iluminación y tu conexión con la fuente. Flores frescas cortadas y plantas de interior. Según el Feng Shui y Vastu Yastra no solo iluminan los espacios sino que también elevan el estado de ánimo y proporcionan oxígeno al cuerpo. Mientras estás acostado con tu llama gemela, acostado, acostada con tu llama gemela en la cama. Las mujeres o la energía femenina debe dormir en el lado izquierdo y el hombre o la energía masculina en el lado derecho. Según Vastu Yastra la energía femenina debe dormir cerca del corazón de su hombre o energía masculina. Esto también puede aplicarse a parejas del mismo sexo. De los dos siempre uno tiene más energía dominante masculino o femenina. Deshazte del desorden. Tu espacio vital debe estar limpio y ordenado. Da cualquier cosa que no te sirva a lugares de ayuda. Invita a la abundancia mediante técnicas de Feng Shui para un fluir positivo de la energía. Esto también es parte de la ley de atracción. Saúma tu espacio al menos una vez a la semana. Puedes encontrar tus herramientas de saumado favoritas en una tienda metafísica local. Prueba con salvia, con palo santo, con lavanda. Son muy efectivos. Esto elimina cualquier mala energía residual que hayas purgado. Luego de una sesión de sanación debes saumar o limpiar con incienso tu hogar y tomar un baño de sal o un baño de sal en los pies. Permite que se purgue toda la energía más rápido de tu campo áurico. Hablamos de cómo hacer el mantenimiento diario en los altibajos de la energía incluida la limpieza. Ahora vamos a profundizar un poco más en otros momentos en los que no tenemos tanto control sobre nosotros mismos que es cuando estamos en el estado más vulnerable de la semiconsciencia, cuando estamos dormidos. Etapa 1. Ocurre principalmente al comienzo del sueño, con un movimiento ocular lento. Este estado a veces se denomina vigilia relajada. Las ondas alfa-desaparecen y aparece la onda zeta. Etapa 2. No se produce ningún movimiento ocular y los sueños son muy raros. El durmiente se despierta con bastante facilidad. Etapa 3. Anteriormente dividida en etapas 3 y 4 es sueño profundo, sueño de ondas lentas. La etapa 3 fue anteriormente la transición entre la etapa 2 y la etapa 4, donde están las ondas delta asociadas con el sueño profundo. Soñar es más común en esta etapa que en otras etapas del sueño N-REM, aunque no tan común como en el sueño REM propiamente. Ataques psíquicos Si estás recibiendo ataques psíquicos, lo cual es raro, pero le puede suceder a las personas que están pasando por un proceso de ascensión, no se debe a la magia negra o a la maldición. Aunque algunos psíquicos te afirmarán esto en una lectura y te sacarán dinero por cientos y miles de veces, dólares, pesos, como sea. Muchos se han convertido en víctimas de esto, incluida la autora. Antes de mi viaje con mi llama gemela en mi vida, gasté cerca de 15.000 dólares en esta basura sin resultados, dice la autora. Los ataques psíquicos en mi propio caso ocurrieron cada vez que di un salto en mi espiritualidad en diferentes etapas de mi vida. Contando, las veces no son demasiadas, tal vez 15 veces como máximo. Mientras me quedo dormida, siento como si alguien intentara apoderarse de mi cuerpo. Tengo sensaciones de hormigueo en todo el cuerpo y suelo saber intuitivamente que es algo negativo. Luego empiezo a cantar mi mantra religioso hindú, Om Namah Shivaye, que significa saludos a Shiva, el auspicioso a quien ningún otro puede existir. Es una batalla durante unos segundos y luego de alguna manera logro abrir los ojos. Una vez que estoy despierta, conscientemente desaparece. La explicación simple que he encontrado es que necesitamos seguir limpiando los bloqueos de energía negativa de nuestro campo áurico. La entidad negativa puede engancharse a los empáticos y esto es bastante común. Los ataques son comunes cuando sientes fatiga y no has descansado mucho. Esto es cuando eres más vulnerable a otras energías. Señales de ataques psíquicos. Es posible que escuches voces o tengas la sensación de que algo está fuera de lugar. Sentirás que es dañino y malvado. La capacidad de discutir con voces en tu propia cabeza es una indicación de influencia externa. Las voces que te instan a hacer cosas destructivas son casi con certeza el resultado de un ataque psíquico. La incapacidad de hablar cuando intentas decir algo. Sientes un bloqueo en la mandíbula. Miedo irracional, tristeza o ira. Algunos sentimientos irracionales son el resultado de problemas de vidas pasadas que se desarrollan en la realidad actual. Las pesadillas continuas, especialmente aquellas que involucran a personas o entidades desagradables pueden ser una indicación de que alguien está tratando de hacerte la vida desagradable. Visiones, alucinaciones, visitas, voces, imágenes fantasmales pueden indicar que un espíritu puede estar tratando de contactarte. Es posible que descubras que estás temblando en una lucha constante para recuperar tus sentidos y permitir que tu cerebro se despierte. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una forma aterradora de parálisis que ocurre cuando una persona se encuentra repentinamente incapaz de moverse durante unos minutos, con mayor frecuencia al quedarse dormida o al despertar. La parálisis del sueño se debe a una desconexión inoportuna entre el cerebro y el cuerpo. La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro se despierta en un estado REM, esencialmente un estado completamente despierto normal, pero con la parálisis corporal aún ocurriendo. Esto hace que la persona esté completamente consciente pero incapaz de moverse. Señales de parálisis de sueño. La parálisis del sueño es cuando no puedes mover tu cuerpo. Estás despierto en un estado congelado donde tu mente está despierta y tu cuerpo está dormido. Eres consciente de todo lo que sucede a tu alrededor pero te sientes impotente. No puedes hablar durante el episodio. Puedes tener alucinaciones y sensaciones que te provocan miedo. Sensación de presión en el pecho. En el pecho sentirás como si alguien o algo te estuviera empujando hacia abajo. Tener dificultad para respirar. ¿Qué hacer ante ambos ataques? Relaja tu cuerpo durante los ataques. Trata de no combatirlo con fuerza ya que esto aumenta un estado de pánico mayor. Concéntrate en la fuente de energía y ora. Protégete con la fuente de energía dorada. Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies para intentar movimientos voluntarios. Lo que le indicará a tu cerebro que estás despierto. Trata de mover los ojos parpadeando y mirando alrededor de la habitación. Para establecer movimientos similares a los de la vigilia. Trata de mover los labios y los músculos faciales. Concéntrate en respirar lo más lenta y profundamente que puedas. Mantén un estado mental tranquilo y positivo. Concéntrate en pensamientos relajantes. También es importante observar el intercambio sexual de energías, entidades y vulnerabilidades potenciales. Cuando eres sexual con otro ser humano, absorbe su misma esencia mezclándola con tu propia esencia. Absorbe sus buenas y malas energías. Cuantas más parejas sexuales tengas, más cordones energéticos tendrás que cortar. Debes intentar meditaciones para limpiar cordones y lazos energéticos. Para obtener resultados más efectivos. Espero que esto aclare por qué sientes una caída repentina de los niveles de tu energía. Y por qué es tan fundamental en tu viaje de llamas gemelas cuidar de ti mismo. Recuerda lo que sientes. Tu gemelo también lo siente a través del efecto espejo. Espero que este artículo te ayude para bien. Conoce tu viaje, conoce tu conexión. Y este es el final de esta traducción de este artículo. El cual me resultó muy interesante ya que estoy viviendo experiencias muy similares a la primera descripción. Que sería el ataque en sí. Tal cual así. Entonces bueno, yo siempre recomiendo la limpieza y la protección. Pero es algo que constantemente hay que estarlo haciendo. Y reconozco que algún día puedo estar un poquito más dispersa y olvidarme de hacerlo. Entonces la recomendación es que no lo olviden. Que lo hagan diariamente y que no se olviden. Ya que las energías están muy intensas a través del eclipse con las bajas entidades. Bueno, lo más importante para mí es que les sea de ayuda. Ya que empatizo mucho con las personas que viven esto. Porque desde mi despertar espiritual que lo estoy padeciendo. Bueno, nos vamos a ver en un próximo video. Gracias.